Peñarol dejó escapar 5 de los últimos 6 puntos en el torneo clausura. ¿Preocupado? La verdad que sí, no juega nada, no juega nada, no mete nada, lamentable, lamentable. Sí, la verdad que está jugando muy mal Peñarol, entre la Copa Libertadores y esto, bajón muy grande. Demasiado, hoy nada, fútbol nada, cambio cero, preocupado, me voy a trabajar. Con el Polilla, que se vaya el Polilla, forma mal el cuadro, muchachos, que forme bien el cuadro, el Polilla, por favor, no le ganamos a nadie así. El partido Peñarol-Danubio tuvo un final caliente, un parcial carbonero recriminó a Juan Pedro Damiani y el presidente reaccionó duramente. ¿Qué pasó, Juan? Nada, cosa del fútbol. ¿Tuviste problemas con algún hincha, te dijo algo? Nada, es un problema de estado de ánimo de la gente y cuando se falta el respeto, uno tiene que, en cierta manera, uno no es de hielo. ¿Vos lo agrediste, él te insultó? Nada, cosas normales del fútbol de hincha, yo soy italiano, tengo pasaporte italiano. ¿Vos lo conocés a esta persona? ¿Que sos policial vos o deportivo? Bueno, vamos. ¿Vos lo conocés a esta persona?